Al mejor churro de la vida Manuel Hola que tal gente como están? Bienvenidos a otro video gastronómico culinario Hermoso para ti bebé que me estas viendo No soy ningún gurú gastronómico Pero si ya estas suscrito al canal Invita a tus amigos a que se suscriban Videos miércoles y domingos a las 7 de la noche Y si no compraste tus medias Acá están Buen tiro Ahí están las medias Link acá abajo si quieren estas medias Es que hace calor Pero va a ser invierno dentro de poco Así que cómprenlas En esta ocasión les voy a enseñar un lugar Que a mi me encanta, me ha encantado por años Un lugar donde venden churros Y tú dices cholo pero es verano no quiero comer churros Bueno estos churros son buenazos No tienen relleno Y ya se que ahorita te mando me estas escribiendo acá en los comentarios Cholo yo conozco algún lugar buenazo mejor que el tuyo Bla 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 Pero dale una oportunidad a este lugar Es un señor que abajo de Compu Palas Tiene un kiosquito así chiquito Donde vende estos churros que son buenazos 10 de 10 para mi A mi me gustan estos churros Así que ahorita en los comentarios Escribe donde es tu mejor lugar de churros Acá en la sección de comentarios Así que vamos a comprarlos Y después vamos a cerrarlos acá en la oficina Para que la gente los pruebe Para yo no ser el único que le de el puntaje Que para mi es 10 de 10 Así que vamos a comprar los churros ya 10 y media de la mañana Ojalá este señor es de los churros más ricos de Lima Bueno, según mi parecer Mi 10 de 10 es perfecto Pero un poco difícil en verano Porque hace un calor de porquería Este señor es medio legendario por acá Porque la verdad sus churros son bien ricos Y aparece de vez en cuando No siempre está en la misma esquina Así que ojalá lo encontremos Estoy cruzando los dedos porque me acuerdo en este sol A nadie le he probado a comer ni un churro Ni un café, ni nada, ni sopa Estamos de suerte pero brutal Ahí está el señor Ah, para los que quieran saber dónde es Mañan con Pumpalas Y ya Aquí abajito Ahorita les muestro Abajo las escaleras Este es con Pumpalas Acá hay un kiosco Y ahí está el señor legendario Maestrito ¿Cómo están los años? ¿Cómo están? ¿Todo bien? La bolsa grande Mira esta belleza Dos soles ¿Dos soles el de la bolsa grande? Sí, dos soles Ya Deme tres bolsas entonces Tres bolsas de dos soles Sí, tres bolsas de dos soles por favor Los churros son buenazos ¿La gente está comprando churros con este calor o no? Igual Igual, ¿no? La calidad tiene el costumbre Claro Y apruebe la calidad Claro, eso es ¿Tienes calidad de lo que haces? La gente compra igual en verano Digo, este es solazo, ¿ah? Pero igual compran Así que eso está chévere Aquí está la masita Y acá abajo Los terribles churros que se fríen ¿Cuál es el secreto milenario que usted tiene? Porque usted cada... ¿Cuántos años está acá? Más de 50 años Más de 50 años Ahí está su bolsita El señor tiene acá más de 50 años He escuchado historias de mi mamá De amigas mías De amigos míos Tíos, tías Que han comido sus churros Por eso he venido para acá Porque la gente tiene que conocer este lugar, ¿ah? Está caliente, weón Uy, uy, uy Ya, eso es importante La última vez que yo compré Me quemé acá Esto está ardiendo Así que tenga mucho cuidado con esto, ¿ah? Estudia es Lucrecia Gracias Ahí está, buenas, maestro ¿De qué hora, qué hora está, ah? De las 6 de la mañana a las 6 de la tarde De 8 de la mañana a las 6 de la tarde ¿La gente le compra? Está bien, maestro Está bueno, está bueno Miren esa bolsita Qué rico 8 churros por 2 lucas Los mejores, ¿ah? Ahí está Ahí no veo, maestro Muchas gracias Se los repito Acá está con pupalas Aquí este señor Más de 50 años Sirviendo churritos Increíblemente conseguimos churros Así que Vamos a la oficina Para ver qué piensa la gente Porque para mí Estos son unos de los mejores churros, ¿ah? Así que vamos a la oficina de una vez Porque de verdad el calor está insoportable, ¿ah? Ya saben, tomen agua Ya chola Eres mi primera víctima Del día de hoy ¿Qué tal? ¿Sin relleno? ¿Está rico? Pero creo que está Como Lo siento como muy frito Con mucha grasa ¿No te gusta la grasa? ¿Qué? ¿Cómo no te gusta la grasa? Espera, esto es vida Por favor ¿Qué tal? No, no las huevas Sí, ¿no? Rico, ¿no? Buenazo Buenazo ¿De luna al 10 ¿Cuánto le pones, Cholo? Si Tu vida dependiera de ello Un 9 Un 9, ¿no? Están ricos No, que están bien ricos, en verdad Son bien ricos ¿Cuánto le pones? ¿De luna al 10? 5 ¿5? Sí, creo que Es que creo que los trajiste frío Sí, pues ya He caminado Sí, entonces Ya lo siento medio chicloso ¿Sabes qué? Voy a calentar el microondas ¿Ya? Faltan más víctimas Chicocas Le dije que en esta oficina ibas a engordar No, sin relleno ¿No? A ver, pruébalos Ojo, están medio fríos Porque he caminado bastante No, pero es rico Rico, ¿no? Tú, pequeña Menos chiclosos, ¿no? Pero está frío y está rico Igual frío y está rico, ¿no? Ahí está, muy bien ¿Cuánto le ponen? ¿Ocho? ¿Ocho? Y a mí no me gustan así, solo O sea Mira, está ahí, se aprende Es que no le tiene tanta grasa ¿Seis le pones? No No tiene tanta grasa Hay unos que son más grasosos Que los mueres si te quemas y mueres Yo estoy acostumbrada, pucha grasa Sí Pero fácil es lo que dice Pero bueno, está un poco frío Y está más chicloso Claro Y tiene bastante azúcar Tiene bastante azúcar Eso es rico Cosa que no todos tienen bastante azúcar ¿Cómo voy a comer otro? Dale, dale De ahí le pongo Siete Siete y medio ¿Siete? Bien, bien Esperate, esperate ¿Qué dijiste? Que no estaban tan ricos Y mira que la desesperación De comer Es que quiero comprobar Si calentándolo sabe mejor A ver, ya Calentemos todavía Calentemos todos En verdad traje un montón Así que Esto es para ti Porque eres un pendejo Calientito ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Mejor? De seis, ¿cuánto le subes? Ocho ¿Ocho? Y medio, ocho y medio Ocho y medio ¿Sí? Bien A ver Uy Calientitos A ver muchachos Estoy pidiendo al jurado El jurado selecto Diez redondo Ahora diez redondo Bien, ¿ah? Sí Cambia, sí ¿Tú, Chalita? Yo subo un punto ¿Cuánto tenías? Nueve Nueve Bien Come Bastante azúcar Sí, ¿no? Subió, subió su level Bien, bien Ahora, subió un montón Sí, 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 ¿no? Llegó a diez Llegó a diez Les dije Yo no fallo Pruebelo A ver El más rico fue ese De todas maneras ¿Cuál es tu petaje final, Thais? Diez 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 definitivo Sí Al mejor churro de la vida Manuel Manuel Siete Porque calentándolo Sabe un poquito más ¿Me subiste a siete nada más? Sí Eres un asco Ah, su que feo Y hasta acá el video del día de hoy, gente Espero que les haya gustado De nuevo, repito Que si tienen algún lugar chévere Para comer churros Acá abajo en la sección de comentarios Los pongan Para yo ir Probarlos Y decir Mmm, qué churro Así que nada, gente Hasta acá el video Suscribanse si quieren Botón rojo Campanita Así de fácil Y si te gustó este video Déjame un like Que eso me ayuda bastante Recuerda que Acá están las medias Pueden checarlas En el link de acá abajo Es el primer link Y las compran Y yo soy feliz Y puedo pagarle la comida A mi gato Nos vemos el domingo Sí, nos vemos el domingo Con otro video Recuerden Coman puestas de sarduras Compren churros Y lo más importante Sean felices Chau Bye